Quiero enviar un saludo gigante para todo el personal del Instituto Nacional del Niño, para su personal administrativo, para los médicos que entregan su vida, su tiempo, para poder ayudar a esos pequeños que lo necesitan, a ustedes también, corazones por ser tan valientes, tan fuertes, y demostrarnos y enseñarnos a nosotros los adultos que tienen una fortaleza admirable. Así que quiero enviar un beso, quitándome dos segundos, un beso gigante por esos 91 años fieles trabajando al servicio de los niños, que son quienes realmente lo necesitan. Un beso muy, muy grande.